Te contamos que hoy, ya se sabe, porque se ha incorporado, han llegado algunos fluvios acá a la Argentina también, de la tradición celta que celebra el día de Halloween. ¿Qué es Halloween? Bueno, como decíamos, proviene de esta tradición que establecía una celebración muy especial previa al Día de los Muertos. En realidad el Día de los Muertos es una celebración católica, pero esto precedía esta celebración con un homenaje especial a los espíritus, por lo tanto se disfrazaban para ocultarse de los espíritus de sus familiares y también celebraban el periodo de cosecha, por eso el tema de las calabazas. Nos cuenta más un representante de la, justamente, congregación celta, porque lo vengo leyendo desde hace tiempo, porque yo rechazo esta cuestión de disfrazarse para Halloween, porque me parece una tradición que no tiene que ver con lo nuestro, pero está bien respetarlo y por eso conocemos más sobre esta tradición celta. A ver... Brujas, monstruos y calabazas son los protagonistas de la noche del 31 de octubre en Estados Unidos. Sin embargo, Halloween es una tradición celta nacida en Irlanda. Sin embargo, Halloween es una tradición celta nacida en Irlanda que celebra la previa al Día de los Muertos. Halloween, así es la pronunciación. ¿Qué es Halloween? Es una fiesta celta, una fiesta pagana originalmente. Los celtas coinciden con el día que festejamos nosotros acá el 1 de noviembre, el Día de todos los Muertos. Entonces, los celtas festejaban la víspera y eso es lo que de ahí viene la palabra, porque Eve, que está dentro de la palabra Halloween, significa víspera. Entonces, es la víspera de las almas, del Día de las Almas. Y entonces, ellos lo que hacían en esa noche era hacer, preparar comidas y le dejaban, o sea, como les rendían culto a sus seres queridos que ya no estaban con ellos, los celtas. La calabaza tiene que ver con las ofrendas que los celtas hacían en su momento originalmente, o sea, que ellos hacían ofrendas de todo tipo, ofrendas de vestimenta, ofrendas de sus cultivos, ofrendas de un poco de todo, sí, frutas, verduras, alimentos, de todo tipo. Entonces, la calabaza viene de ahí. En Irlanda, en su momento, por una gran hambruna que hubo, emigró a Estados Unidos, llevó, por supuesto, toda su cultura y toda su tradición a Estados Unidos, y en Estados Unidos como que la desvirtuaron un poquito, hasta que es lo que es hoy, y que todo el mundo piensa que es el tema de la calabaza. La calabaza es simbólico, porque esa noche, además de las ofrendas y todo eso que hacían, se decía que los seres que ya no estaban en la tierra descendían. Entonces, la gente, los habitantes de los pueblos celtas, se disfrazaban un poco con lo que tenían a mano, como para pasar desapercibidos entre los supuestos muertos que descendían a la tierra ese día que se festejaba el Día de Todos los Muertos.